¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la hoja que ocupamos para realizar el estado de resultados. Para comenzar a elaborarlo es importante saber que todo estado de resultados debe decir el nombre de la empresa en esta parte, seguido de estado de resultados de al del año en curso. En este caso yo ya lo nombré. Voy a utilizar el nombre de la empresa que es Cartagena S.A., seguido de estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero de 2018. Como ya habíamos mencionado anteriormente, este estado de resultados es recomendable que se haga mensualmente. Para las cantidades de las cuentas nosotros vamos a utilizar las llanadas en una práctica de contabilidad anteriormente en clase. Como pueden apreciar, son cuentas que tienen cifras muy prácticas. Vamos a comenzar con el llenado del estado de resultados. Primeramente vamos a comenzar con las ventas. La fórmula dice que ventas se le resta el costo de venta, que es lo que nos costó la compra de la venta. Y esto daría igual a nuestra utilidad bruta. En la práctica dice que las ventas salieron en $600,020. Y nuestro costo de venta fue de $450,800. Es decir, que nuestro costo de venta fue menor que nuestras ventas. Así, resolviendo esto, nos da un total de $149,220. Que sería nuestra utilidad bruta. Ahora, prosiguiendo con el llenado de nuestra hoja, ahora la fórmula dice que le vamos a restar a la utilidad bruta los gastos de operación. Voy a agregar operación con UP. Los gastos de operación son los gastos de venta y los gastos de administración. Igualmente, en esta ocasión voy a abreviar administración. La cantidad de gastos de venta es $156,030. Y la de gastos de administración, $128,950. Estas cantidades se van a sumar para dar paso a nuestros gastos de operación. Entonces, metiendo esto a la calculadora, da un total de $284,980. Esto se pone seguido de los gastos de administración, la suma de ambos. Ahora, como podemos apreciar, utilidad bruta y los gastos de operación están en la misma columna. Entonces, según nuestra fórmula, a la utilidad bruta se le van a restar los gastos de operación. Lo que nos daría paso a nuestra utilidad previa. Entonces, metiendo esto a la calculadora, nos dará un total de $135,760. Pero, ¿por qué menos? Porque al meter a la calculadora esta cantidad seguida de esta que es mayor, es obvio que nos va a dar un signo negativo. Ya teniendo nuestra utilidad previa, la fórmula nos dice que a esta le tenemos que sumar nuestros otros ingresos, que son las ganancias que recibe la empresa de cosas diferentes a su giro. Y a esto también le tenemos que restar otros gastos, que así como vienen los otros ingresos, también podemos tener otros gastos que se salen de las manos de la empresa. Entonces, según nuestra práctica, otros ingresos son $16,000. Y otros gastos, únicamente $1,000. Entonces, como está la fórmula, más $16,000 menos $1,000, metiendo esto a la calculadora, nos va a dar un total de $15,000. Se pone seguido de otros gastos al igual que en gastos de administración. Para continuar con nuestra resolución, vamos a dar paso al resultado integral financiero, el cual podemos abreviar como RIF. En este se encuentran una suma de más intereses a favor e intereses a cargo. Que prácticamente ambos hablan por sí mismos. Los intereses a favor son los que podemos cobrar y los intereses a cargo son los que debemos pagar. Entonces, intereses a favor según la cuenta es $5,000. Y los intereses a cargo son $2,000. Entonces, estos dos los tenemos que restar, porque por obvias razones. Si a $5,000 le restamos $2,000, es obvio que nos va a dar $3,000. Ahora, como ya habíamos visto anteriormente, a esto, le vamos a sumar esto, porque aquí hay un signo de más. Entonces, $15,000 más $3,000 son $18,000. Entonces, aquí es menos $135,000 y aquí son $18,000. Entonces, esto sería una resta. Entonces, si metemos a la calculadora menos $135,760 más $18,000 nos va a dar un total de menos $117,760. En esta parte, vamos a ubicar el signo de igual y debe ser pérdida del periodo o, en su defecto, utilidad del periodo. En este caso, como podemos observar, aquí hay un signo negativo. Entonces, en nuestra empresa hubo una pérdida. Entonces, la cuenta que vamos a escribir es pérdida del periodo. Y así se resuelve un estado de situación, un estado de resultados. Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico, de una institución pública o privada a una fecha determinada. Se estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y capital total. Ahora, nos diremos cuáles son las cuentas que se pueden hacer en el estado de situación financiera. Gracias. 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 En el estado de situación financiera, las depreciaciones se le van a restar a sus determinados equipos. Por ejemplo, la depreciación acumulada de equipo de cómputo, se la vamos a restar al equipo de cómputo. Entonces, los vamos a colocar de este lado, que es el lado donde van los activos. Los equipos son un activo a largo plazo, es decir, las depreciaciones también lo son. Del otro lado de la hoja, vamos a colocar el pasivo con su corto y largo plazo y el capital contable, junto con la pérdida del periodo que realizamos en el estado de resultados. Ahora vamos a proceder al llenado de la hoja de balance para realizar el estado de situación financiera. Vamos a doblar la hoja de forma correcta para poder enfocarnos primero en esta parte de la hoja. Primero, la hoja la vamos a doblar a la mitad. Después, esta parte se tiene que doblar hasta aquí, para que al momento de engrapar la práctica, no salgan los bordes. Es decir, ahora tiene el tamaño de una hoja tamaño carta. Voy a proceder a llenar el activo a corto y largo plazo de este lado. No hay que olvidar ponerle el encabezado, donde primero va la empresa, seguido de estado de situación financiera al tanto de tal mes del año en curso. También hay que colocar en la parte de abajo los determinados calces. No, 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 te asustó a ti, me asustó a mí. Y a él también le llegaría la... ¡Ahora tiene que arrastrarlo! ¡No, te traje, te está llenando su bala de los departamentos! ¡Ahora! ¡Qué lindo, Juan! Yo con eso le perdonaba a la espinosa, la verdad. ¡Otra, otra, 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 otra! Una vez que ya escribí todas mis cuentas de activo, tanto a corto plazo como de a largo plazo, hay que explicar la parte de las que tienen un guión. Estos son los nombres de los grupos a los que pertenecen estas cuentas. A continuación voy a presentarles un formato de llenado de esta hoja para que puedan observarlo mejor y así entiendan también la parte del pasivo y del capital contable. Ya que vieron eso, voy a proceder al llenado de las columnas con las cantidades correspondientes de las cuentas. Como ya mencioné, la reserva de cuentas de cobro dudoso va a ir de este lado junto con clientes para que al realizar su resta la pongamos de este lado, igual que las depreciaciones que solamente se realizan en los asientos de liquidación. Ahora ya resolví la parte del activo a corto plazo y lo coloqué en el total de activo a corto plazo. Ahora voy a resolver el a largo plazo y lo voy a colocar en total de activo a largo plazo y ambos los voy a sumar para dar el total de activo. Ya que resolví el total del activo a largo plazo, lo coloqué aquí, sumé el activo a corto plazo con el activo a largo plazo y dio un total de 1.719.375. Ahora, cuando resolvamos el pasivo y el capital contable y obtengamos el total del pasivo y capital contable de este lado, tendrá que darnos esta misma cantidad para saber que lo hemos hecho correctamente. Y el pasivo a corto y a largo plazo lo sumé para que me diera el total del pasivo, que fue 537.135. Ahora vamos a resolver la parte del capital contable. El total del capital contable se lo vamos a sumar al total del pasivo y nos va a dar total de pasivo y capital contable. Y tiene que darnos exactamente lo mismo que el total del activo. Ahora que ya saqué el capital contable y se lo sumé al pasivo, nos dio un total de 1.719.375, igual que en el activo. Eso quiere decir que nuestro estado de situación financiera fue hecho correctamente y como pueden ver, ya tiene el encabezado, que es la empresa, y estado de situación financiera al 31 de enero del 2018. Solo nos faltaría poner el calce. En el calce tenemos que poner la persona que elaboró, firma, y una persona que autorice y su firma. Y así queda el estado de situación financiera. Los documentos se realizan en el orden de los que necesitamos. Primero en el estado de los cuidados y después en el estado de los cuidados. Y algo que vale la pena mencionar y es muy importante es que ambos documentos, tanto el estado de los cuidados como el estado de situación financiera, se realizan cada mes, es decir, mensualmente, para llevar un mejor control de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!